Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. En el tema de los ascensos de militares, hace unos días el comandante general de las Fuerzas Armadas dio un ultimátum al Congreso Nacional, señalando que los congresistas tenían plazo de una semana para aprobar los ascensos. Veamos sus declaraciones. Vamos a esperar como Fuerzas Armadas una semana para que la Asamblea Plurinacional se pronuncie. Caso contrario vamos a seguir el procedimiento reglamentado y legal que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas. Posteriormente a estas declaraciones se trasladaron al Parlamento para exigir los ascensos. Lo hicieron de uniforme militar, lo que en época de democracia representaría una amenaza al Congreso Nacional. Veamos el momento del ingreso de militares al Parlamento. Gracias por ver el video. Al respecto el ministro Murillo justificó esta actitud señalando que los militares estaban molestos. Y los militares estaban molestos por... Y los militares estaban molestos por... Las listas presentadas por Jeanine Añez juntamente con López habrían sido manipuladas. Según documentos oficiales y las listas presentadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, Jeanine Añez junto a su ministro de Defensa, Luis López, exmilitar, en complicidad con Sergio Orellana, comandante general del ejército, cambiaron las listas para los ascensos militares. Los documentos comprueban que dejaron de lado el ascenso según méritos y puntuaciones y promueven el ascenso a militares que apoyaron el golpe de noviembre. Mediante carta remitida al Senado los militares disconformes piden que se anulen los ascensos de categoría. Lista de méritos en el grado de coronel. 1. Coronel Marcelo Cadimapaz. 2. Coronel Miguel del Castillo Quiroga. 3. Coronel Marco Peñalosa Meier. 4. Coronel Hugo Arándia López. 5. Coronel Miguel Romero Pérez. 6. Coronel Luis Pacheco Montaño. 7. Coronel Rogelio Quiroga Jaldín. 8. Coronel Ronald Prudencio Cárdenas. 9. Coronel Roberto Terrazas Terrazas. 10. Coronel Herbert Butrombera. 11. Coronel Luis Rebollo. 12. Moisés Ramírez Riquiz. 13. Coronel Marcos Centeno Santa Cruz. 14. Coronel Richard Borja. 15. Coronel Carlos Salinas Águila. 16. Coronel Ángulo Almaraz. Lista propuesta de Añez, López Orellana. 1. Coronel Marcelo Cadimapaz. 2. Coronel Marco Peñalosa. 3. Coronel Pacheco Montaño. 4. Coronel Quiroga Jaldín. 5. Coronel Hugo Arándia López. 6. Coronel Roberto Terrazas. 7. Coronel Luis Rebollo. 8. Coronel Herbert Butrombera. 9. Coronel Ronald Prudencio Cárdenas. 10. Coronel Salinas Águila. 11. Coronel Marcos Centeno. 12. Coronel Miguel del Castillo. Militares con puntuación baja estarían ascendiendo, y otros del Círculo de López y los que participaron en el golpe de noviembre también estarían ascendiendo. De general de brigada a división. 1. General Iván Inchauste. 2. General Rubén Salvatierra. 3. General Miguel Contreras. 4. General Iván Alcalá. 5. General Alberto Mancilla. 6. General Iván Ortiz. Lista enviada al Senado con alteraciones ordenadas por el desierto López en el nombre de Añez. 1. General Salvatierra. 2. General Alcalá. 3. General Contreras. 4. General Ortiz. 5. General Salazar. Salazar y Salinas estaban en la octava división el 2019. Sus ascensos son muy cuestionables. Mientras que Iván Alcalá tiene procesos por malversación en la Corporación del Seguro Social Militar, y este sería su tercer año en comisión, fue compañero de secundaria de López y sigue buscando privilegios por apoyar al régimen de facto. Sin duda hay molestia en las filas de las Fuerzas Armadas. A esto se suman varias correspondencias remitidas al Senado Nacional. Una de ellas señala, el coronel del ejército, Miguel Romero Pérez, envió una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa, en fecha 20 de abril mediante la cual le hace conocer su historial de vida al interior de las Fuerzas Armadas y la puntuación que supera los 90 puntos a lo largo de su carrera militar pero que no fue tomado en cuenta para ascender al grado de general de división. El coronel de ejército, Miguel Romero Pérez, manifiesta en la misiva enviada a la titular del Senado que ha amparado en su derecho como ciudadano y por lo que considera una injusticia, solicita, pueda esta instancia legislativa requerir el motivo o causales que originan su marginamiento para acceder al grado de general de brigada del ejército. El militar de alto rango hace mención en su carta que a la fecha procedió a elevar un memorial al comando general del ejército en fecha 28 de febrero de 2020, obteniendo una respuesta en fecha 17 de abril de 2020 que no responde a su inquietud, ni justifica la no consideración de su personal grado inmediato superior. Asimismo, señala que elevó un memorial al comando en jefe de las Fuerzas Armadas, en fecha 12 de marzo de 2020, mismo que no tiene respuesta hasta la fecha. De igual manera presentó una solicitud a la Inspectoría General del Comando en Jefe, en fecha 12 de marzo de 2020, que de igual forma carece de respuesta. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los vídeos.